El Magazine de la Mañana en Onda Fuerteventura La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte El Magazine de la Mañana en Onda Fuerteventura Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana Con Nuria González Queremos informarte Bueno, venimos hablando de esta cuestión desde este fin de semana Momento en el que estallaba otra bomba informativa Y no nos referimos a lo que está ocurriendo ni en Ucrania ni en Rusia Nos referimos a la decisión de Pedro Sánchez Aún sin dar una comparecencia ni aclararlo Especialmente a aquellos colectivos O aquellos saharauis que residen en España Y que están pidiendo explicaciones Ayer mismo la ONU rechazaba de facto La decisión de España sobre el Sáhara El conflicto, decía, debe resolverse en un proceso político bajo sus pautas Que es lo mismo que decir que no se puede resolver unilateralmente Cuando además 13 grupos políticos han manifestado su rechazo unánime Tanto en el Congreso como en el Parlamento Donde se debatía durante estas dos primeras jornadas El estado de la nacionalidad Y en el momento en el que además Ángel Víctor Torres Aprovechó para informar sobre el fin de las restricciones sanitarias ¿Quién mejor para explicar cómo están viviendo los saharauis Que residen en Fuerteventura Que ellos mismos, sus testimonios Hoy tenemos, como siempre Como siempre que llamamos A Juanmi Cabrera Del Sáhara Fuerte Gracias por estar hoy aquí Buenos días Y por acompañarnos Que además es un colectivo Que está presente Y pues prácticamente durante todo el año Tanto con los que están aquí Como los que están en los campamentos Efectivamente, un colectivo de ayuda por el Saharaui No solo los de los campamentos refugiados Sino los territorios ocupados Y en las áreas por aquí En Fuerteventura Por Fuerteventura Tenemos con nosotros a Sal Casale Gracias por estar aquí Gracias a ustedes Y también a Mahayuba Ali Que siempre también acuden a nuestra llamada Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Bueno, empezamos por Salca Y por Mahayuba Si te parece, Juanmi Perfecto Saharauis que residen en Fuerteventura Ellos dicen Bueno, yo que esperaba que empezara Juanmi, ¿no? Bueno, yo no sé si esperaban ustedes una noticia así Sinceramente no Bueno, siempre del PSOE se espera algo Alguna novedad de cualquier parte Que esto de sorprendernos cada ex tiempo del PSOE ya se ha vuelto como un vicio Sí Pero no de la manera que lo ha hecho Y no en este momento precisamente Sabiendo de que lo estamos siguiendo en las redes sociales Lo estamos siguiendo en las televisiones Que está con la ayuda de Ucrania Hablando de la invasión rusa a Ucrania La injusticia y la ilegalidad Y por otra parte En casi el mismo plan Entregando al Sahara A un rey autoritario Opresor Una invasión Y encima Sabiendo de que el Sahara Todavía está en proceso de descolonización Y sabiendo la responsabilidad que tiene España Hacia el Sahara Y sabiendo Lo que están padeciendo los Saharauis En los campamentos De más de 46 años Esto nosotros llevamos Llevamos tiempo Pidiendo al gobierno español Que se Que se Que se posicionara Del lado de la legalidad Pero con más claridad Y nunca lo ha hecho Pero tampoco Dar Decir lo que ha dicho ahora Y dar la opinión esta Y demostrar de verdad De verdad Estamos sorprendidos Y más de un partido de izquierda Yo personalmente Estoy muy sorprendida De 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 lo que han hecho los socialistas Y de lo que ellos presumen De que son socialdemócratas Y al final Están con Monarquías opresoras Con dictadores Y esto para mí No tiene ninguna explicación Hasta No sé si le daría alguna explicación A los ciudadanos españoles Que la necesitan Porque esto nos perjudica a nosotros Pero igualmente Perjudica a España Y pone España En una posición de debilidad De falta de líder Porque mientras Vas por ahí Queriendo agradar A otros líderes Estás Estás ofendiendo A A A tus A tus votantes A la gente Que espera más de ti Espera una política De altura Y es Realmente Es muy decepcionante Muy decepcionante ¿Qué está ocurriendo En el Sahara Occidental Mahayuba? Hacer que se El micro un poquito más Una gran decepción Por parte del Bueno Añadiendo a A lo que estaba diciendo Salca Una gran decepción Por parte de Del gobierno Español Claro Estamos muy decepcionados Todos Principalmente Por esto Que ya Que ya llevamos Tanto tiempo En espera De esto Sí Que llevan mucho tiempo En espera Ustedes vamos a ver Para poner un poco De contexto ¿Cuánto llevan aquí En Fuerteventura? Yo llevo 15 años 15 años En algún otro programa Donde hemos hablado Sobre la causa saharaui Ustedes han manifestado Que en caso De que las condiciones Mejorasen No tendrían problema En regresar Desde luego Mira Aquí Desde luego Mira Aquí estamos Para formarnos Y para esto Y porque Mira El mismo gobierno Aquí Español Fue la que Una de las causas Que nos ha Nos ha propiciado De que tendríamos Que irnos A los campamentos Refugiados Y de los campamentos Tuvimos que venir Para acá Esto Ahora Aquí estamos Pero si nos formamos Y eso En cualquier Tiempo Volvemos Si es necesario Desde luego Eso sí Se lo dije Y se lo vuelvo A repetir Y yo Y mis hijas Y todas las saharauis Que estamos aquí No Pero esperamos Volver a nuestra Tierra Pero volver a nuestra Tierra Y aunque Este es Con nuestra Media Tierra Porque nosotros Nos identificamos Mucho Con los que Yo estaba Hablando Esto con Juan B hace unos minutos Que nosotros Tenemos muchas Cosas en común Los saharauis Tenemos muchas Cosas en común Con los canarios Hasta los mismos Árabes No nos consideran Muy cercanos A ellos Tenemos Nuestra Diosincrasia Y se parece Mucho A los canarios Y después También Aquí en España Es la verdad Que nos sentimos Muy bien acogidos Tenemos una gratitud Inmensa Inmensa Con los españoles Yo por eso Siempre cuando doy Una opinión Que a veces Molesta a algunos Nunca me refiero A los ciudadanos Españoles Me refiero A los gobiernos Españoles Que siempre Han decepcionado A los saharauis Siempre han mirado A otro lado Cuando tenemos Problemas Cuando necesitamos De ellos Sin embargo Nosotros vivimos De las ayudas Que dan los ciudadanos Españoles La gente humilde La gente que trabaja Normalmente De los campamentos Y aquí Estamos bien acogidos Tenemos nuestros amigos Españoles Nuestras amigas Van a nuestras casas Nosotros vamos A las de ellos Acogen a niños Y los tratan Como si fueran Sus hijos De los españoles Solo gratitud Desde un principio Para que lo sepáis Gratitud Gratitud Pero inmensa Y más Nosotros con los canarios Yo personalmente Con los canarios Todos Ha aprovechado Juanvi El encontronazo Entre Marruecos Y el polisario El gobierno de España Y se ha decantado Hacia el lado Más inesperado Bueno La verdad es que Como decía Salca Y Mahayuba Todo el mundo Está desconcertado No es el momento No es la forma No es la ocasión Nadie se explica Porque la única explicación Que ha dado El ministro De Asuntos Exteriores Ha sido Que era un momento Bueno Para atravesar Las relaciones Con Marruecos Que eso nadie Lo dudamos Pero no a cambio De entregar Un pueblo Que lucha Por su libertad Que es inexplicable Ponerse fuera De la De la legislación Internacional Si la España Ahora mismo Está fuera De la legislación Internacional En este tema Inexplicable Dice el ministro Que Va a preservar La Integridad territorial De España Estaban Estaban dudas Que Ceuta, Medilla y Canarias Son españoles Si eso ha sido Ya La gota Que ha colgado Malvaso Por preservar La integridad Territorial De España O sea Estaban En Juego Ceuta, Medilla E Islas Canarias Está reconociendo Que el reino Laúi Tiene Tiene Pretensiones Territoriales Sobre Sexta, Medilla y Canarias Se lo está Reconociendo Públicamente Dice Que la vuelta Del bajador Marroquí Es una cosa Buena Para la integridad En la zona Pero se fue Argelino La 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 Misión en Malí Está pendiente De una semana De que el gobierno Maliense La aceptó No para marcharse Si Ha desestabilizado Todo Todo el Magreb Que nos queda 100 kilómetros A los Canarios Por una decisión Unipersonal En el último congreso Del PSOE Ratifica La La orden De la ONU De una descolonización Del Sahara Con un referente De autodeterminación Es decir Está engañando A su propio partido En su programa electoral Ratifica Que Engaña A su propio partido A sus votantes Al pueblo español Que no le dan ninguna explicación Y por supuesto A los primeros que engañan A los saharauis De hecho España dejó Sin concluir El proceso de escolonización Del Sahara Occidental Y así A día de hoy Sigue siendo La potencia Administradora Del territorio No autónomo Más grande del mundo Estamos hablando De casi 300.000 Bueno Pues estamos hablando De casi Un territorio Diáfano Abierto Que tiene Muchísimo potencial Y casi 300.000 kilómetros Como estamos diciendo Pero es que Que no lo dicen Los saharauis Que lo ha contado El magistrado Y actual ministro De interior Y es que En la jurisprudencia Documentos de la hemeroteca Que se están rescatando Hay una De las partes Que se Que cito Literalmente Que decía En definitiva España de Iure Aunque no de facto Sigue siendo la potencia Administradora Y como tal Hasta que finalice El periodo De descolonización Tiene las Obligaciones Recogidas En los artículos 73 y 74 De la Carta De Naciones Unidas Efectivamente Del derecho internacional Es que es claro España sigue siendo Responsable De acabar el proceso De descolonización Que no lo acabó bien Sigue siendo responsable De derecho Aunque no de hecho Evidentemente Está Marruecos Ocupando el territorio Solo hay que mirarlo Y 46 años Pero eso Eso solo indica dos cosas Una Que España Aparte de no cumplir Con su descolonización Está incluyendo Incluso su responsabilidad Ante el derecho internacional Porque no está No está actuando De hecho Sobre algo Que le exige La ley internacional De derecho De jure Por tanto Es una situación Un poco paranoica Hasta ahora Al menos Siempre Todos los gobiernos Aunque no reconoce A la RAF Que es una aspiración Legítima Al menos Nunca habían puesto Del lado De las tesis marroquíes Hasta que llegó Este señor Hace tres días Y dice Pues sí Nosotros ahora Nos da por ahí Es más Y encima Después de la cumbre Euroafricana Que hace poco Estuvo nuestro líder Brahim Ghali Y fue recibido Como un presidente Y además Somos miembro Fundador De la Unión Africana Entonces Cada vez que nosotros Damos un paso Adelante En la política Exterior Y cada vez Que damos un paso Adelante Con la lucha Es como si España Nos frenara En vez de Estar Por lo menos La neutralidad No Te frena Para atrás Y siempre Tiene que ser Un gobierno Socialista Que en su programa Siempre incluye La defensa De los derechos Humanos Y la defensa De la legalidad Siempre Sus votantes Yo estoy segura Que el 100% O el 80% De los votantes Socialistas Votaron Sabiendo De que Los socialistas Van a defender La causa Saharaui Porque defendiendo La causa Saharaui Es defender Una cierta Política De España Porque no Está ajena A la política Española Es que esto Tiene que estar Somos Todavía Bajo la administración Española Somos la Ex Provincia 53 De España Nuestros padres Tienen la nacionalidad Española Nosotros tenemos La nacionalidad Española Deberíamos Entonces ¿Por qué Este acercamiento Que nos hacen Los ciudadanos Nos alejan Los gobiernos? Entonces O están buscando Sus propios Intereses Personales Que yo no veo Ninguna lógica En esto O La política Del miedo Y de la cobardía Es la que están Aplicando Porque no hay otra Bueno La misiva Que es como se han enterado Los saharauis Que están aquí Y los que están allí Porque es que encima Todo esto Se ha hecho En una carta Que se envió Al monarca A la Wim Donde se hablaba De actuar Con la absoluta Transparencia Y donde Se suponía Que España Va a dejar De esconder Su postura O su posición Pública Y que va a ayudar A Marruecos A que consiga La soberanía Del Sáhara Y que este territorio Tenga estatus Propio En el país Tenemos al otro lado A una mujer Sukeina Que a mí me gusta Mucho como titularon Una entrevista Que decía La mujer que viste Resistencia Que es Una persona Muy presente En esta causa Muy reivindicativa Y que está Al otro lado Desde Tenerife Buenos días Sukeina Pónganse los auriculares Buenos días Gracias Gracias por estar Al otro lado Por atendernos Y mira Se acaban de poner Contentísimas Buenas noches Esta era la sorpresa La sorpresa que teníamos Vamos a abrir Una ventana También hacia Tenerife Donde se están Me imagino Los colectivos Las plataformas De apoyo Al Sáhara También se están Movilizando Porque Además el sábado Este sábado A las 12 de la mañana En Fuerteventura Va a haber una concentración De apoyo Al pueblo saharaui Será frente a la delegación De gobierno Como viene siendo Habitual Sukeina Me imagino Que sorpresa Asombro Decepción Ante esta noticia Asombro Decepción Indignación Impotencia No es la primera Tradición Desgraciadamente Hay un desacuerdo Total Por parte De 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 Les doy Un abrazo Grande A toda Mi gente De Fuerteventura Y a los Canarios También De Fuerteventura Que son Mi gente Muchos La mayoría De la población Canaria Está con El pueblo Saharaui Es lo que nos da Fuerza Nos da Apoyo Y he recibido Mucho Apoyo Por parte De Votantes Socialistas Por parte De Población En general Del estado Español Los compañeros Y activistas Los que han Estado Activos Siguen Siendo Activos En la Causa Saharaui Es una traición Injusta Innecesaria Ni es seria Ni es realista Ni es considerada Pedro Sánchez No puede regalar Lo que no es suyo No puede negociarse Lo que no es suyo Nosotros El pueblo Saharaui No somos Una moneda De cambio Para nadie No podemos Permitir Que Que sigan Negociando Con nosotros Como si fueran Más mercantil No lo somos El pueblo Saharaui Es conocido Somos La Provincia 53 Hay un El papel De España Tiene que ser Neutral Si no es neutral Debería haber Apoyado más Al pueblo Saharaui Porque es la Provincia Administradora Por una parte Por otra Lo niega Pero cuando hay Intereses por medio Si lo es Esa es la parte Más injusta Que hay Y no lo vamos A permitir Porque Pedro Sánchez Solo viendo Hoy la carta Que se ha enviado A rey de Marruecos Es indignante Como se rebaja Como se ofrece No le queda nada Y lo más Lo más Lo más Lo más Menoso de todo esto Que Marruecos Seguirá Seguirá Intentando Invadir Invadir Teutamería Y quiere invadir A Canarias Es un país Expasionista Es un país Invasor Y hay que medir Con la misma vara Como se mide Putin Con Mohamed No puede Apoyar Al pueblo Ucraniano Y dejar al pueblo Saharaui Como si no existiera Me siento Están Defraudada Con Pedro Sánchez Yo la entendí Cuando vino Cuando él Cuando él No tenía Ninguna voz Ningún voto Con las Asociaciones Africanas Lo hemos dado Nuestro apoyo Hemos estado A su lado Porque veíamos Que no necesitaba Pero hoy Nosotros Nos ha dejado Nos ha dejado Defraudados Nosotros no tenemos Miedo de la decisión De Pedro Sánchez Como el gobierno De España Como gobernante Español No lo tenemos Porque no tiene Ningún poder Sobre el Sahara Pero si Nos indigna Que pueda Pronunciar esto Y se queda ancho Ese es el problema Esa es la indignación La potencia En esto Que le ofrezca A rey de Marruecos Si tanto Lo quiere Como aliado Como amigo Como hermano Como él dice Que le ofrezca Algo que puede ofrecerle Pero no puede ofrecer La relación Del pueblo Saharao El Sahara no es suyo Y él no puede ofrecerle Nada Para que todo el mundo Lo entienda ¿Qué intereses se esconde Tras de repente Esta carta blanca Donde se ofrece La soberanía De un territorio Que lleva luchando Precisamente Por su legitimidad 46 años En un vacío legal Tan grande Yo siempre lo digo Le digo Que los africanos Y dentro de esos africanos Los saharabes Tenemos nuestra mala suerte Si somos ricos Un país Cuando es rico Es en mineral En pesca En fosfatos En diamantes En oro En todo lo que no se ha No se ha explorado todavía Esa es nuestra mala suerte La gente se cree Con derecho a quitárselo Porque no se lo merece Y prevalecen más Los derechos Los intereses Que los derechos humanos Un pueblo No puede ofrecerle Mandeja Como si fuéramos Un ganado Como si fuéramos Una posesión suya Somos un pueblo Que tiene su derecho Y que está reconocido Dentro Esto es una ilegalidad Como estamos reconocidos Por la ONU Lo ha desmentido A Sánchez Que no tiene ningún poder Sobre eso Y que eso No se puede pedirle No se puede decirle A Marruecos El Sahara Es creíble Su propuesta Porque hay un referéndum Por medio Y el referéndum Que Marruecos No quiere pasar Por referéndum A pesar de que Más marroquíes Que el Sahara Que han invadido A todo el Sahara Correcto Que sería muy fácil Y ahí está Y el referéndum Que hay que preguntarle Y el referéndum Que no hay una La opción De la autonomía Es después De pasar por referéndum Esas son las pautas Y eso es lo que hay Y esa es la vía democrática Que ha reconocido Las Naciones Unidas Y es la Porque Esto es legítimo Injusto E ilegal Lo que ha hecho Pedro Sánchez Y gracias Por este espacio Gracias Fuerteventura Me considero Como si estuviera ahí Así que gracias A este gran equipo Gracias Por darnos Voto y voto Es verdad ¿Estará el sábado En Fuerteventura O en la manifestación Que se replique En Tenerife? No Nosotros estaremos En Tenerife Cuando hemos convocado La 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 concentración Tenemos mañana Una rueda de prensa Por la mañana A las nueve y media Con la plataforma También feminista Desde aquí Les damos Un millón de gracias Por estar con nosotras Tantas veces Que hemos necesitado Ese apoyo Siempre hemos tenido Y a la población Canaria en general Darles las gracias Por estar siempre Al lado del pueblo saharau Al lado de las personas Que son víctimas De tantos De tantos negocios Porque solo somos Un negocio Y hay tanta hipocresía Sobre los derechos humanos Que uno Cuando empieza Piensa Se indigna Basta con ver Cómo se reciben A los ucranianos Que me parece muy bien Pero que no se pueden Recibir a los ucranianos Como Como no se reciben A los demás De tantas personas Y entre ellos Nosotros los saharaui Que hasta fecha De hoy Seguimos Peleando Por nuestra documentación Que nos pertenece No queremos nada Que no nos pertenezca Y es maravilloso Que se acoja A los ucranianos Pero también sería Maravilloso Que se acoja A los saharauis A los menores migrantes A tantas personas Que han llegado Al muelle En condiciones terribles Y no ha habido Ningún representante político Que se haya acercado Ninguna infraestructura De hecho Los ayuntamientos Cerraron sus puertas A la posibilidad De acoger A los migrantes Y tuvo que ser Lo que se conoce Como la nave del queso En Fuerteventura Denunciada por Tres organizaciones humanitarias Por las graves condiciones En las que estaban viviendo Esos migrantes Muy al contrario De lo que estamos viendo ahora Estamos aquí Estamos aquí Porque estos países europeos Nos han saqueado Nos siguen saqueando Todos los que estamos aquí Independientemente De qué continente somos Si somos asiáticos Como si somos africanos Como si somos latinoamericanos Todos estamos aquí Porque han saqueado Nuestros recursos Y siguen haciéndolo Y son cómplices De nuestros dirigentes Que se han terminado Más corruptos Que ellos mismos Y eso es el problema De todos los pueblos Y desde aquí Reivindicamos Todos los derechos De todos los pueblos Y entre ellos El nuestro Porque La forma en que Intentó Pedro Sánchez Hacer una salvajada No tiene nombre De forma tan vil Que no hay palabra Bueno Sukeine Muchísimas gracias Por participar esta mañana Estas chicas Tienen que volver A sus puestos de trabajo Han perdido Han pedido Han perdido No Han pedido Han pedido hoy Un ratito Para poder estar con nosotros Y mostrar su testimonio Como siempre Las mujeres saharauis Siguen dando un paso Al frente En la defensa De sus familias De los que están En Fuerteventura Y de los que están En los campamentos Porque Sukeine Un abrazo fuerte Gracias Seguiremos hablando Saludos a Nuria Y a todo el equipazo Grande que hay ahí Muchísimas gracias Y estamos a vuestra disposición Para lo que necesitan Gracias Gracias Y un abrazo A mis hermanas Bueno Decimos que sí Que las mujeres Están siempre En Fuerteventura Dando un paso Maravilloso Pero Y en los campamentos ¿Cómo se ha recibido Esta noticia? Ustedes que tienen Conexión directa Con sus familiares Ya te puedes imaginar Porque Bueno Nosotros estamos aquí Podemos Somos la voz de ellos Y Y ayer También hubo Muchas manifestaciones En los campamentos De refugiados Mucha tristeza Porque todo lo que Venga de España Sabiendo la relación Que tenemos Con los españoles Y todo lo que Venga de España Siempre será Mirado con lupa Nosotros lo estudiamos Mucho Porque Influye Aunque Aunque Lo que Lo que Se ha hecho Realmente No influye En nuestros Ánimos De la manera Que ellos piensan Que es Porque nosotros Estamos acostumbrados A muchas adversidades Ya Las adversidades Forman parte De nuestro camino Y sabemos Que faltan Y faltan Muchos más Pero Es muy decepcionante Viniendo de España No nos afectó Tanto Como Cuando Trump Hizo la declaración Que hizo Reconociendo La maroconidad Del Sahra Fíjate Que nosotros No nos hizo Tanto Daño Como lo que Ha hecho Pedro Sánchez Era previsible Dentro de su discurso De su relato político Sí Pero es que Viniendo de España Es como Como si tu hermano Te traiciona Entiendes Como si tu hermano Te diera Una pulianada Por detrás Esta es la realidad De nuestra Entiendes Porque nosotros Seguimos todo Ahí en los campamentos Mira Cada ciudad Pertenece Por ejemplo Real Madrid Barcelona El fútbol Seguimos Seguimos Los equipos Españoles Que juegan En algún sitio Tú ves Todos los saharauos Con los españoles Y todo lo que viene De España Ya es otra cosa Es como si Como te dije Es como si Viniera de un hermano Que te traicionó Aunque ya te dije Yo que lo del PSOE Ya es vicio Pero únicamente Quiero decir Antes de que Terminara Esta entrevista A Pedro Sánchez Y a todos Los que Apoyaron Lo que ha dicho Pedro Sánchez Que el Sahara No se vende Que nosotros No somos mercancía Que nosotros Decidimos Por nuestro futuro Y que la forma Más democrática Que si se presumen De país democrático Pues la forma Más democrática Y más justa Que hay Es un referendo Y nosotros No vamos a parar Hasta que se haga El referendo Aunque no nos Aunque Moriremos en el intento Pero no Tiene mucho que ver Con esa primera reacción De la ONU Que decía La solución Debe ser realista Viable Duradera Y basada En la avenencia Es decir En el acuerdo No en la imposición Que es lo que está haciendo En este momento O parece que esté haciendo Pedro Sánchez ¿Cómo lo están viviendo Los campamentos? Pues con mucha indignación Te digo Que mucha indignación Tanta espera Y tanto tiempo Y en la espera De que vuelven Y de que de repente Ven que donde estaba La meta Ya no hay Como quien dice Esto se acabó Es un derrumbe Así que no No se puede Pero sí Asumo a lo que dice Y que sí Que no somos mercancía No somos una moneda De cambio Y que los saharauis Decidimos por nosotros mismos Nadie nos decide Por nosotros Por desgracia Si es ¿Cómo? Si por escritura Que somos Con él Eso no quiere decir De que los saharauis Tenemos que depender De nadie Por nosotros Que somos Lo nuestro Si Dios quiere El pueblo canario Va a apoyar Claramente Una vez más A la situación De los saharauis Juan Bim Sí, efectivamente La coordinadora De ayudas por los saharauis Canarias Se reunió De urgencia El lunes Para la mañana Y junto con la estatal Decidieron Bueno, ya en la península Ya están haciendo manifestaciones Y tienen un calendario distinto Aquí en Canarias Todos nos pusimos de acuerdo Para en Gran Canaria Tenerife Y Fuerteventura Delante de la subrogación Del gobierno El sábado A las doce Expresar nuestro rechazo absoluto A la posición De Sánchez En este conflicto Y dar una vez más Nuestro apoyo Claro Rotundo Y contundente Al pueblo saharaui Concentración entonces El sábado A las doce De la mañana Sábado a las doce En frente a la delegación Delante de la iglesia En frente a la delegación Del gobierno ¿Tienen previsto Instar al gobierno De Canarias De algún modo Ángel Víctor Torres Sí, sí El comunicado Que vamos a leer Esta Es unitario también Desde la coordinadora estatal Sí Donde se exige Donde se exige Al gobierno español Que rectifique Que vamos Que mantenga Al menos la postura tibia Que tenía antes De neutralidad Le pedimos más Le pedimos que Que reconozca a las RATS Vamos a pedirle Que reconozca a las RATS Se va a dar un paso adelante No Claro no cuesta más Tomás decir Un paso adelante Porque es que si no Con qué Con qué Moralidad Con qué ética Se presenta Sánchez A decir ahora En Europa Que los pobres ucranianos Invadidos por los rusos Con qué Veracidad Tendrán sus palabras Sí, sí, sí Es injustificable Es injustificable Hace que del micro Por favor Que es injustificable Que en una balanza Que uno ayuda De una parte A Ucrania Y de otra Y en la otra parte Entrega Envía armas Sí, sí, sí Claro No, no De verdad Es injustificable Es una impotencia De lo que Yo por lo menos Ya ni sé cómo expresarme Te lo juro Una decisión autoritaria De la impotencia ¿Ha enviado Pedro Sánchez armas Cuando han tenido algún conflicto Contra Marruecos? No No Bueno, pues así están las cosas Estaremos en esa manifestación Concentración Ay, gracias Sí, esperamos que se solucione Bueno, ayer Ayer y antes de ayer A Pedro Sánchez Se le puso Se le dio la oportunidad De dar explicaciones En varias Bueno, pues Ruedas de prensa Y de momento No ha dado declaraciones ¿Cabe la posibilidad De que se haya malinterpretado El contenido de esta carta? ¿Cabe la posibilidad? Vamos a ver Cómo lo aclara Después de Cómo ha acentuado La ONU La decisión De Pedro Sánchez Que rompe con la pauta El protocolo Que había iniciado Precisamente Para intentar llegar A un acuerdo Señoras Muchísimas gracias Por estar aquí Juanmi, como siempre Gracias Ukeina Desde Tenerife Mucho ánimo Gracias H Por darnos la voz Siempre Gracias Muchísimas gracias En nombre de todos Y en nombre de nuestro país Gracias Bueno, pues A todos los saharauis Que están aquí Y a los que están Están en los campamentos Que también nos escuchan Claro que sí A todos ellos Mucho ánimo en esta lucha Que ya perdura Se dice pronto Durante 46 años Hacemos una pausa Cogemos un poquito de aire Y volvemos Con Paco Artiles Del Partido Popular De Tuineje Este partido Inaugura una nueva sede El viernes A las 7 de la tarde En Gran Tarajal Sobre eso Y otras cuestiones Relacionadas con el partido Vamos a analizarlo Junto al presidente De este partido A nivel local En Tuineje Volvemos inmediatamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!